Cuba fue el único país que organizó un programa integral y masivo de salud para niñas y niños afectados por el accidente de Chernóbil. Atendió a 26.000 menores, más que el resto de países del mundo, juntos. El programa comenzó en 1990. En esos años, desaparecida la Unión Soviética, Cuba sufrió una recesión económica del 30%, casi una guerra. Pero el programa no se detuvo y todo, tratamientos, medicinas, alojamiento, alimentación de menores y familiares, fue costeado por la Habana. Ahora que los medios mienten diciendo que la cooperación internacional de Cuba es un negocio, ¿por qué no dicen ni una palabra de todo esto?